Pero tan pro que nació con un viaje de Barbie, nació el cuero. Sí, yo el cuero, mamá bimbolo. Tú piensas a pañuelos que se vemos golos. Oye, gordobobolo, tú puedes ser equipo tú solo. Ey, yo puedo ser equipo tú solo. Esos son los únicos Jordans que lo pintaron a Rolo. Esos son Adidas, Lolo. Esos son Adidas. Yo le diría que esa baila viene con Atanadida. Esos no son Jordans, esos son Adidas. No, y qué fue. Esos no son Jordans, esos son Adidas. Una persona gorda sirve de salvavidas. Hermanos de pana que ahora en la bata ya tienen que buscar salida. Porque a que usted venga punta de huevo y se le da por la bienvenida. El mono no tiene salida. Tú estás falta de arroba, habla más fuerte, no tiene comida. Y yo rompo en la avenida. Y esos Jordans venía por el adevado y chocaron el semáforo de la salida. ¿Qué me dijiste? Si tu marido el ratón no gata, entonces a mí me dicen don gato. 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 Todo un gato. Ando en boca de una gata. Gata, ando la pata. Ningún perro me aguanta. Ando con la pata y la chapa. Ando con la placa y la chapa. Ando con la placa y la chapa. Esto va a salir en La Nacional. Monos que canta y improvisa. En Wifi haciendo freestyle. Cantar rap. Es algo de verdad. El mejor doble tempo que le hizo fue. Pero eso no sale. Dale. Eso. Eso no sale. Tienes que entender que yo le monto la rima como la moto a Charlie. ¿Vale? Conmigo mi loco. Conmigo mi loco. Tú no sales. Y tiene tres piojos montando freestyle y haciendo artes marciales. Artes marciales. Si tú tienes flow, entonces la rima dale. Tengo que el flow somos los criminales. Ustedes no pueden, no se me compare. Como morse, yo divido los mares. Así que niñito, mejor no me azare. Que cuando llegan clásicos. Aquí la cuerpa se prende la cuerpa. ¿Qué clásico? ¿Qué clásico? ¿Qué? 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 Que lo que ando con una perra y con esta me desmonté? Tú estás claro que lo que es. Si yo te freno con esta migra, te quito hasta el color. ¿Y si? ¿Qué? 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 Que yo me metas a mano y es que a la vez te emborrache, oye. Oye. Oye, papá, espérate. Oye. Tres, dos, tiempos, tiempos. ¡Uno, tiempos! Oye, tú quieres que te frenen con clásico y de una vez yo te cache. Tu poloche dice tu nombre, míralo ahí. Haitiano sin H. ¿Tú quieres que yo te cache? Ahora Wellington Q y tú carreglarlo y quieres lo de apache. Sí, apache. Sí. ¿Tú estás buscando que te caches? Tú levantaste los brazos y decías son apache. Son apache. Son apache. Yo tiré un grano y tu hermano en inglés me dijo ven que yo lo cache. Ven que yo lo cache. Yo lo mato en B-I-H. Ustedes solamente les falta que el peor que esto es como el cancerpero junto con apache. Ustedes les pongo los ojos rojos y se los dejo que así como apache. Hermano, lo que es lo que tú quieres, los mato que así porque le falta el H. En el H. No me abres el H. Yo te voy a dar de pistola para que de nuevo no hagas que yo te cache. Yo tengo un rombo en la garganta, no hagas que te emborrache. Y esa barba que te lo contiene mi abuela con un azabache. ¿Con un azabache? ¿Tú quieres que yo te cache? Con ese tipo de dinero en la lucha le das tres suple a triple H. Si tú fueras Power Ranger, ¿cómo tú vas a pelear? Porque el caco es muy grande y el traje por el gordo no te va a entrar. A triple H. Yo tengo una gala en la garganta, evita que yo te cache. Y evita que con esto yo te emborrache. Míralo ahí, la fuerte igualito con el ADN de un mapache. Míralo ahí, míralo bien. Tú tienes una glow con dos peines de cien. Cien. Pero háblame claro que yo te lo explico mente. Ni hagan brin, la pitona esa se la comió también. También. No hable de que también. Que yo no soy Bad Bunny, pero en este coro estamos bien. En este coro estamos bien. Le secreto al de al lado, la M25, que para el pasaje me faltan cien. Oye, llegó el tripeo. Te queda como me meneo. En tu coro estamos bien, claro que estamos bien feos. Contigo es que yo me tripeo. ¿Quieres cerveza? Ah, no, perdón, me sonó guineo. No, Maluma, sí, que Maluma. Me dijeron que tú tienes tres semanas que no te desayunas. Que no te desayunas. El único fritalero que tiene que una presidenta desde la una. Una presidenta desde la una. Yo no sé si tú eres loco o si te pega la luna. Mi hermano, de la rabia te voy a dar la vacuna. Que tú estás así porque tienes dos días que no fuma. Que dos días que no fuma. Que dos días que no fuma. Tú tienes un bajo a boca que en la canción es de Maluma. Yo estoy claro que tú fuma. Y mira a este, lo bajo a boca a este loco hasta lo espuma. Tato, tato, fuera duro, pero siempre. Yo voy a ver qué diablo tú vas a hacer el 24 de diciembre. ¿Cuál es el remedio? Imagínatelo con una manzana en la boca y con un palo por el medio. ¿En diciembre? No, 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 no. En tres, dos, uno, tiempo. ¿Qué tú vas a hacer en diciembre? Normal, como todos los años, tu hermana para que la siembre. Tu hermana para que la siembre. No como Didi Glow y tú fumando por el bembe. ¿Fumando por el bembe? ¿Qué es el bembe? ¿Fumando por el bembe? Yo lo que prefiero es tener sí y no venir con ese de telenga. Con ese de telenga. El flow tuyo y el clasico junto a hacer la chikumpuya con el del. El flow tuyo parece un viejo borracho que se le mochan los dos pies. Se llama Ñengue. Se llama Ñengue. Y tu mamá juega trúcalo con el bembe. Dale, yo do solo, yo do solo. Yo do solo. Yo do solo. Hazte en la barba a mi abuela. Le puedo hacer unos rolos. Le puedo hacer unos rolos. Yo do solo. Te salvatte que no te dije cara de El Cigarro Malboro. De El Cigarro Malboro y que lo dejamos solo. Ya por eso tú eres duro, maldito monococolo. Oye, que le quédate a hacerlo solo. El 24 de diciembre en tu casa van a hacer una sopa de bimbolo. ¿Qué tú dices? Que ya está divertido de cocolo. El 24 de diciembre en una foto de bimbolo. Claro, una foto de bimbolo. El 31 de diciembre en la barba a la abuela. Le voy a hacer el culo rojo. Y ya, eso dio risa. Ya tú eres tu real monito el que se cotiza. Él no te maliza. Es una nariz, una yarda de longaniza. Una yarda de longaniza. Mi primer pilla. Este es el que improvisa. El mono lo pisa. El mono lo pisa. Te digo porque bajo la boca de este no es tan fuerte. Porque pasa el brisa. Y ya dije que por esa mierda te burlaste tú. ¿Tú no lo has visto por YouTube? El gobertski. Míralo, el mono se abuma a fútbol. No me explico. Que tú estás hablando mucha mierda. Y el mono sabe más que tú. Me apuesto que en este free yo cojo los views. Y tú y sigues siendo la misma mierda. Una fútbol. Yo soy así. Si yo soy una fútbol. ¿Pas qué diablo tú viniste pon de mí? Tú no eres un mono. Y tú lo puedes decir. Tú eres un mono. Pero el rabo lo tiene en la nariz. En la nariz. El mono ahora lo tiene ahí. Cállate la boca, loco. Que tú no sales de aquí. Hasta el clásico se va de aquí. Porque en este te busque así. Pero en la otra tú me vas a buscar a mí. Vamos a esto. Tira la pita. Este es el mono el brujo, mamá. Juego. Este es el brujo. El brujo. Ah, llegó la vaina ahora. Oye. Oye, mira, 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 mira. Te voy a decir lo que pasa. Es que tú le tratas en el casa. Para poder hacerte bulla. Pile gente de tu casa. Pero yo te voy a decir que tú me tienes alto. Yo te voy a buscar para que en pañete la pare de mi cuarto. La pare de tu cuarto. La pare de tu cuarto. Le enseñó el huevo mío a tu abuela. Y esa noche a ella le dio un infarto. Se pone más preciso como un lagarto. O es que te dio una galleta que ahora mismo te va a jartar. Mira, si el huevo a tu mamá yo se lo saco. Al paro cardíaco le va de un paro cardíaco. Por eso yo la maco. Cuerpo de biberón, nariajuca, quijetinaco. Mira que pareja más linda, el gordo y el flaco. El gordo y el flaco, clásico y tú. Lo que viene siendo la película de los macos. La película de los macos. Y yo puedo que si te doy una galleta, cagas tres tabacos. Ellos dos solos, ellos dos solos. Dale con los dos. Los dos pa' el toro, los dos pa' el toro. ¿Qué es el amor que tengo aquí? Dale. Vamos a darle los dos porque conmigo entiendes. Te voy a enseñar, te voy a enseñar algo. Viene. Dale, empiecen ustedes que son dos. Tres, dos, uno, tiempo. Cállate en alebate. Tienes que entender que te matate. Vamos a prender un bate. Pa' venir al frío el poloche ese no lo la va. Pero mía, maldito gordo, que se come esos rum porquipín. Y tú no estabas trabajando el unitún. Oye, el unitún. Este solo se come cuatro quintales de atún. Cuatro quintales de atún. Con el bajo boca tuyo, tú matas un abón. Dañate el iPhone rum. Tu flow te queda tú. Diablo, ese bajo boca por mi barrio. Ese bajo boca no he comido. Pero mira, Histiano, anda la diabla. Pero tú eres tan feo que tiene un iPhone. Y ni Siri te habla. Ni Siri te habla. Decir que tú eres lindo, una maldita mala palabra. Ni maldita diabla. Tienes que entender que rapeando no te habla. Sí, sí, que no te habla. Te queda el matón porque tiene una madera. Dicen que tengo una tabla. Y ya por eso una botella de sayallines. Mira, gordoco, me donplines. Tú hagan el príncipe y me ganas una carrera. El que yo ya al cine. Con esa vaina tú no desafines. Tú no desafines. Diablo, gordoco, mira, no voy a que te loco los pelos en pines. Ey, es que donplines, con esa nariz tú puedes hacer a tú una sopa de donplines. Llegar los sayallines. A ti se te ve que están escasos los bullines. Yo soy delguero. Yo sí soy delguero. Hay que el diseño pura cepa. Yo sí soy fritalero. Sí, sí soy fritalero. Tú llegas primero. Si tú mames un puerno en cuero. Cuero, el carrizo. Esa es tu defensa. Tú eres de los carrizo. Yo de los alcafón y los alcatrenza. Con la gente improvisamos en el diablo con una feura inmensa. La boca tuya me hace pipipi con una equis de agencia. Diablo, hiciste tu diligencia. Y tu cara fue una guapa. La nariz fuera a la defensa. Ey, la defensa. Señores, graben. Que estamos en la prensa. Los camarones porque se cotizan. Primera vez en el mundo. Una vaca que improvisa. El único cartón que se sale de adentro de la pisa. De adentro de la pisa. Y ahora tú supieras lo mal que tú haces. Te bajas a boca cuando tú haces... Pero mira, coño. Maldito feo. Contigo yo me tripeo. Te sacan el acarreo. El logo de Jordan este es un bolo con un guineo. Con un guineo. Y tú atrás de currir metiendo una bola. Y a ti se te sale un peo. Se te sale un peo. Y José Feliciano. Dice, no, no, no. No lo veo. Ey, pero estamos bonitos. A ti te salen bien una vez. Se te salió un peito. A él que le salió un peito. Y cuando el peo salió, el gas le dijo. Hola, si un manito. Oye, hola, si un manito. Eso fue una noche, Kiko. Que a él que se le salió un peito. Se le salió un peito. Y dijeron, están en huelga. Corriendo la moca y los moquitos. La moca y los moquitos. Pero la moca de tu casa. En tu casa juega a muerteollitos. Ellas juegan a muerteollitos. ¿Tú crees que eres bonito? Que yo creo que soy bonito, diablo. A nariz te parece un rejón. Yo tengo 15 pollitos. Cuando una mujer parió un chamaquito. El diablo, mira el tiño. Se buscó con pito pito. Ey, con el pito pito. Yo te voy a hablar lo que yo veo adentro de tu culito. Adentro de tu culito. Veo a los niños en diciembre explotando bengalas. Y tres foforitos. Ey, diablo. Tres foforitos. Yo voy a dar a tu mamá por el culo. Metiéndose todos los bombillitos. Tirando tiros con una pitolemito. Y hay mucho maíz. Yo creo que ahí adentro hay pollitos. Ey, yo tengo sueño. Dejé tranquilo. Yo tengo este empeño. Yo tengo el diseño. Tu mamá se metió el árbol. Dije que para tener un fundillo navideño. El diablo, un fundillo navideño. Llega de lo que te enseño. Primera vez que vengo a jugar. Y en el freestyle soy el dueño. El dueño. Tú estás en el cótano como los cibajeños. Las águilas perdieron. Por el cubo a boca. Los peloteros hasta se murieron. Se murieron, que se murieron. Y tú estabas en la grada y jugando hasta los guantes. Se derritieron. Se derritieron. Mira lo que se ríen. Muchos de ellos en el fanático lo vieron. ¿Eh? Lo vieron. Se hicieron. ¿Cómo? Que el fanático lo vieron. Los fanáticos. Que lo vieron. Y cuando tú intentas el pleno encontrar, los fanáticos corrieron. El diablo. Ellos corrieron. Corrieron. Y tú vas afuera y de nuevo se devolvieron. Volvieron. Se devolvieron. Ahora se lo da al carrito. Se está empezando a adquirir y se lo metieron. Pero mira, mi pana. Porque tú eres un bacano. Taco, tú improvisas pero metes manos. Tú no puedes con el veterano. Tú eres tan feo que los gigantes del Chibao lo volviste enano. Lo volví enano. Lo volví enano. Me gustó esa palabra que tú me dijiste. Que yo fluyo y que soy bacano. Entonces ya tú eres mi hermano. Pero en cura, en cura, en cura. Yo creo que yo te estoy metiendo hasta los granos. No, tú no puedes con el veterano. Yo te estoy dando dos páginas porque tú eres bacano. Mira, tú eres tanto mi hermano que voy a hablar con Danilo. A ver si le das cédula a los haitianos. A los haitianos. A los haitianos. Tú estás feliz, mamá, huevo, para que se la den a tu hermano. A tu hermano. Oye, qué maldito lío, maldito. Ya tú sabes que es lo que es que yo te tengo derretido. A todas las mujeres tuyas yo solo he metido. Claro que yo estoy contento porque tú eres hermano mío. Yo soy hermano tuyo. Yo soy hermano tuyo. Yo fumo y el aflito fluyo porque en verdad yo no huyo. Cállate la boca que en verdad es tuyo. El talento que yo tengo no lo tiene ni la familia es tuyo. Ni la familia es tuyo. Así tú dices para elegir por los lados con orgullo. Es que te cuelo. Aitiano, ahorita la franela tú le vas a decir planelo. Le voy a decir planelo y le voy a decir diablo. Déjame metérselo por el culo de tu abuelo. Claro, culo de tu abuelo. Y me pongo este pañelo. Yo soy Anaísa y papá Candelo. Tú eres papá Candelo. Por eso yo te concentro. Yo lo concentro. Este tipo lo que parece es una mamá juana con un cienpí adentro. Un cienpí adentro. Tú eres el que tiene a Gambito, papá. El profeta adentro. Diablo, el profeta adentro. Mira un paciente que van con una camilla. Van para el centro. Tiene la... Si saca a mí me voy. ¿Qué me dijiste? Si tu marido el ratón no gata, entonces a mí me dicen don gato. 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 Yo don gato ando en busca de una gata, agatándola pa' acá. Ningún perro me aguanta. Ando con la paca y la chapa. Ando con la placa y la chapa. Ando con la placa y la chapa.